Oración de la mañana de hoy jueves 16 de noviembre del 2023 Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Tu palabra Señor es eterna, más estable que el cielo Tu fidelidad permanece de generación en generación como la tierra que tú cimentaste. Salmo 118 Te adoro Señor Adorado seas Padre bondadoso, porque tu amor es tan infinito que quisiste que yo viviese en tu reino Te bendigo Señor por alimentar mi espíritu con la Sagrada Eucaristía por donarte y entregarte en cuerpo, alma y espíritu Ten piedad Señor Señor mío, acepto que he cometido muchos errores, que quizás la pereza evita que obren bien de los demás Que es posible que haya tenido pensamientos pecaminosos Y te suplico que tengas piedad de mí, sé que no soy digna de tu perdón, pero confío en tu amor y sé que me darás tu misericordia Ayúdame a comprender la grandeza de tu reino Para que luche cada día por alcanzar un puesto en él Te agradezco Señor Gracias Señor bondadoso Gracias por afianzar mi confianza en ti Te pido Señor Te pido Dios de Eucaristía por la comunión espiritual para que llegues a todo aquel que abre su corazón a tu presencia Te pido que entres a mi ser A aquellos sentimientos que permanecen puros Para que los multipliques y los conserves en mi alma A ti Madre Santa Virgen María Interceda por mi familia noche y día Amén Tengas un maravilloso día nuestra Madre Celestial Interceda por nuestras intenciones Y la bendición de Dios nos acompaña y proteja En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén